Esta es la actividad número dos, para ello vamos a conocer dos objetivos, los dos objetivos. Fumilenio II realizó la capacitación socioemocional con los docentes del Departamento de la Unión. Sí, el día de ahora estamos desarrollando el cuarto taller de siete talleres que se desarrollarán en el tema del área de bienestar socioemocional para toda la población docente. Están participando lo que es toda la comunidad de la Unión, Conchagua, Santa Rosa, San Carlos, Pasaquina. Están todos los sistemas integrados del área educativa de Fumilenio y pues en esta ocasión somos la implementadora de FHI 360. Los talleres se realizan con el objetivo de desarrollar destrezas y habilidades para una mejor relación interpersonal. El objetivo principal es abordar las competencias socioemocionales, el área de autogestión, conciencia social, la capacidad para relacionarse, toma de decisiones responsables, que son prácticamente las competencias que pretendemos fortalecer, que la población docente fomente, desarrolle e implemente para su vida y desarrollar diferentes habilidades también que puedan favorecer a lo que es la población estudiantil. Claro que sí, aparte del fortalecimiento también lo pueden aplicar para su vida, verdad, que la parte emocional a veces la dejamos de lado y en esta ocasión con los talleres del área socioemocional pretendemos que los docentes puedan lograr un autocuido, que logren desarrollar la atención plena, que logren mejores relaciones entre ellos mismos, consigo mismos también, verdad, para que puedan tener una adecuada salud mental, por decirlo así. En sí son, es un conjunto de siete talleres, verdad, que iniciamos en el mes de septiembre del año pasado y vamos a finalizar el próximo año en el periodo de febrero-marzo. Son siete talleres y en esta ocasión estamos desarrollando el cuatro con la temática de atención plena interpersonal. Fomilenio II seguirá apoyando esta iniciativa de las capacitaciones hasta los inicios del año 2020. Con imágenes de Giovanni Velázquez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.